Me dijiste que te ibas y tus ojos eran trozos de dolor. No quise hablar solo al final, te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo. Te dejé partir sintiendo tanto amor, tal vez hacía falta solo un por favor. Detente amor. No sé, a vivir si no es contigo. No sé, no tengo valor. No sé, a vivir si no es contigo. No sé, no tengo valor. Desde el día que te fuiste, tengo el alma más que triste. Y mañana, sé muy bien, va a ser peor. Cómo olvidar ese mirar desolador. No sé, a vivir si no es contigo. No sé, no tengo valor. ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy muriéndome de amor. De amor, de amor, de amor, de amor. Yo ya no quiero dormir solito. ¿De qué me sirven los cinco sentidos? Si no te tengo conmigo. ¿Por qué no vuelves? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Cómo es esa? Tal vez lloré, tal vez gané o tal vez perdí.